Por dos partes, dos núcleos. Uno sería lo que propiamente es el núcleo estriado o correctamente llamar neoestriado. Cuando hablamos neo, pues quiere decir que es como nuevo, ¿ok? Entonces, el neoestriado va a estar formado por lo que es el núcleo caudado, que dijimos que era la C, y el putamen. Y el núcleo lenticular va a estar formado del putamen y el globo pálido. Entonces, quiere decir que se comparte una estructura, ¿sí? Que es el putamen. Bueno, y los otros núcleos, como ya los comentamos, pues sería la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Que dijimos, uno está debajo del tálamo, o corresponde a lo que se llama subtálamo, y el otro, pues es la parte más alta del tallo cerebral, la sustancia negra. Para que ustedes recuerden quiénes lo conforman, ¿sí? Les puse aquí una anemotecnia, ¿sí? Entonces, abajo dice, subes negra al globo pálido. Entonces, con eso ustedes van a recordar las estructuras que los conforman. Entonces, ¿qué sería el núcleo subtalámico? Es el cuerpo estriado, estando hablando del no estriado, que sería el núcleo caudado y el putamen. Y el otro, la otra estructura, perdón, negra, pues sería la sustancia negra, y la otra estructura sería el globo pálido. Entonces, si ustedes recuerdan eso, pues ya tienen la mayoría de los núcleos grises basales, ¿ok? Continuamos, perdón. Ay, bueno, perdón. Creo que moví mal. Aquí estoy haciendo. Ahí está. Bueno, ahora aquí les muestro un corte coronal. ¿Alguien sabe lo que es un corte coronal cuando hablamos de coronal? Que está en corte de frente, así como los estoy viendo a ustedes. Bueno, y a los que no veo aquí en virtual, ¿verdad? Estando de frente es coronal. Si lo cortamos en forma horizontal sería axial, y si está de perfil es sagital. Entonces, es un corte coronal. Si yo les digo corte coronal, estamos viendo al cerebro de frente, como lo vemos aquí. Entonces, este corte aproximadamente está pasando por los lóbulos parietales. Aquí vemos la parte temporal. ¿Y qué cosas definimos? Como lo tenemos de frente, este sería el lado derecho y este lado izquierdo, ¿ok? Vemos aquí la línea media. Entonces, vemos la separación entre los dos hemisferios. Esto sería lo más oscurito aquí. Sería la corteza. Y estamos viendo entonces hacia la línea media. Vemos los dos, este, la separación de los dos ventrículos laterales. Debajo de ellos, la estructura que platicamos la clase pasada, que dijimos que tenía forma de huevo, que eran dos, y se llama tala, ¿ok? Y ahorita lo que nos compete es lo que está en color café azul y esta parte de abajo, ¿ok? Bueno, entonces vamos por parte. Lo primero café que vemos que casi está pegado a lo que es el cuerpo ventrículo lateral, ¿sí? De esta parte, y que hace una prominencia sobre el ventrículo lateral, es el núcleo caudal. ¿Pero qué parte estaremos viendo aquí? La cabecita. Ahorita, cuando lo veamos lateral, pues vamos a darnos cuenta que pues tiene cabecita y luego tiene una cola, como si fuera una serpiente. Entonces, aquí estamos viendo la cabecita. Y se está protruyendo hacia el ventrículo lateral. Bueno, luego nos vamos a esta parte azul y tiene forma como de un lente. Entonces, este se llama precisamente el núcleo lenticular. Y dijimos que está formado de dos estructuras. Tenemos la azul, perdón, la azul que está clarita. La clarita aquí, ¿sí? Esta sería qué? ¿Qué estructura? El putámen. Y lo que está adentro, el globo pálido. Perdón, no sé cómo quitar esto. A ver. Ay, ¿cómo lo quito, chicos? ¿Cómo se llama el putámen? ¿Es que si me va con esta? Ajá. Si le diera el botón. Ahí está. Ok, gracias. Entonces, bueno, vemos aquí lo que es el putámen y esta parte del globo pálido. El globo pálido lo vamos a tener dividido en dos partes. Entonces, lo que está más hacia afuera, ¿cómo se llamará? Globo pálido externo. Y lo que está adentro, globo pálido interno. Bueno, ahora vamos a fijarnos en estas estructuras. Lo que está verde alrededor del tercer ventrículo, que es este, que sería el hipotálamo, ¿ok? Y a los lados del hipotálamo podemos decir, aquí está, y estamos viendo que está debajo del tálamo, sería esto, el subtálamo o el núcleo subtalámico, ¿ok? Y esta parte que ya corresponde al tallo cerebral sería la sustancia negra. Entonces, todas estas estructuras, estas y esto alrededor, es lo que va a formar los núcleos grises en la base del cráneo, ¿ok? Ahora, cosas importantes. Bueno, aquí donde está el núcleo lenticular, en esta porción, este lóbulo que está aquí como metido entre lo que es el parietal y el temporal, si lo alcanzan a ver esto que está aquí, este se llama ínsula. Entre la ínsula y donde está el núcleo lenticular, tenemos una franja de porción de sustancia blanca, que sería cuál, la cápsula externa. ¿Por qué? Porque está afuera. Y por dentro del núcleo lenticular, entre el núcleo lenticular y el tálamo, esto que está aquí, sería la cápsula interna, ¿ok? Entonces, para que lo recuerden. Hasta ahí no hay dudas. Entonces, bueno, decíamos que el núcleo lenticular tiene estas divisiones, si se fijan, entre lo que es el putamen y lo que es el globo pálido, que es la estructura azul más fuerte, tenemos esta rayita que lo divide. Esta aquí se las puse, se llama lámina medular, pero como la que está afuera, ¿sí? Es esta, pues entonces esta es la lateral y la que divide al globo pálido en dos partes, que ya dijeron ustedes que es externo e interno, esa sería la lámina medular medial, ¿sí? Entonces, queda claro. Tenemos, como se los puse ahí, dos cápsulas y dos láminas, ¿ok? No tiene nada que ver con la lámina que, acuérdense, también divide a el tálamo. O sea, estamos hablando aquí del núcleo lenticular, ¿ok? Bueno, ya vimos el coronal, ¿sí? Ahora nos vamos a este que sería un corte casi, casi que, porque no está en la línea media, pero casi sagital, porque lo estamos viendo de perfil. Entonces, aquí estamos un poquito más lateral de la línea media para poder ver las estructuras que aquí se asomen. Entonces, estamos viendo esto que parece como si fuera un reptil con la cabeza agachadita. Entonces, esto más prominente, ¿sí? Que se parece un poco al tálamo, el tálamo es este de acá atrás. Este que sería, entonces, el núcleo lenticular, que dijimos formado por dos partes, que es el putamen y el globo pálido. Entonces, si lo estoy viendo completo, ahí estoy realmente viendo aquí el putamen por fuera, ¿sí? Porque la otra parte está adentro, ¿ok? Bueno, y luego estamos viendo, aquí sería la cabecita, les decía, del núcleo caudado, que tiene una forma de C. Entonces, aquí la cabecita, que acuérdense que dijimos que como que protruye, ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo lateral, que es esto que está aquí. Bueno, entonces tiene la cabecita aquí, ¿sí? Hacia, protruyendo hacia lo que es el núcleo, digo, perdón, el ventrículo lateral. Y luego tiene esto que se llama cuerpo, ajá, y luego esto final, como si fuera un reptil, la cola. ¿La cola con quién se va a pegar aquí? Sí, estamos aquí en lo que es el temporal, vean. Entonces, esto sería la amígdala, ¿sí? Pero no la amígdala aquí que tienen en la garganta, ¿verdad? Sino la amígdala que está en el temporal, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver con quién? Con el sistema límbico, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, aquí. Y entonces esto es la cola y esta parte, pues, es el cuerpo. El cuerpo realmente viene formando el piso de quién? De esto que está arriba, que dijimos que era el ventrículo lateral, ¿ok? Entonces, esta parte forma el piso. Y aquí cambia al revés, como es una C. Aquí la parte de la cola viene siendo el techo del ventrículo, pero ¿qué parte del ventrículo lateral? Pues el que está del hasta temporal, ¿ok? Entonces, fíjense cómo aquí viene siendo el piso y acá viene siendo el techo, por su forma, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora aquí les traje un esquema como en 3D. Ya quitamos todo lo que es el cerebro y ahora vemos las puras estructuras, ¿sí? Entonces, nada más que ahora lo tenemos al revés. La cabecita está hacia el otro lado. Entonces, cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado. Luego aquí pueden ver ustedes el núcleo lenticular, que les dije que parecía como un huevo también, ¿sí? Y que tiene forma como piramidal. Entonces, lo de afuera que se ve aquí sería el putamen, esto es globo pálido. Luego tenemos esta banda de fibras que los separa de quién? Este que está atrás es el huevo que vimos la vez pasada. ¿Cómo se llamaba ese? El tálamo. Entonces, hay una parte de fibras, aquí se los puse esquematizado, que los separa de lo que es el núcleo lenticular y el tálamo. Estas fibras vienen siendo lo que vimos en el corte coronal, que sería la cápsula interna. Entonces, aquí lo pueden ver en una forma esquemática como en 3D, ¿ok? Para que se vayan organizando como está conformado. Bueno, aquí lo pueden ver en otra forma, otra dimensión, cómo está formado el núcleo caudado. Entonces, cómo va de la línea media y luego se va un poco, es una C que se gira un poco hacia afuera, porque tiene que llegar al óvulo temporal, que lo tenemos más externo, ¿ok? Ahora aquí les pongo otra foto donde ven al núcleo lenticular, es esta parte y el tálamo por dentro y el núcleo caudado aquí, con sus partes y la amigna, ¿ok? Para que se orienten un poquito en tercera dimensión. Bueno, ya lo vimos en dibujos, ya más o menos lo vimos en tercera dimensión, pero ahora nos falta ver lo que en las imágenes, como las vamos a ver en las imágenes radiológicas, o más bien de imaginología. Bueno, donde podemos ver muy bien esta parte, pues es como aquí en la resonancia. Entonces, aquí les traje para que ustedes cuando vean los estudios se puedan imaginar de qué estamos hablando. Entonces, aquí es como realmente lo van a ver y aquí les puse como los dibujitos para que ustedes se orienten. Entonces, como decíamos, aquí están los ventrículos, vean como la cabeza, pues como que hace prominencia hacia el ventrículo. Vemos la línea media como lo vimos, esto que está aquí es el tálamo, esto que se ve aquí como rayadito, pues viene siendo el putamen y lo que está más oscurito hacia adentro, como está aquí, pues el globo pálido. Entonces, así es como lo verían en corte, ¿qué? ¿Este qué tipo de corte es? Axial. ¿Por qué? Estamos rebanando la cabeza en forma horizontal, ¿ok? Bueno, ahora nos pasamos a este corte. ¿Qué corte se imaginan que tengo aquí? Un coronal. Están viéndolo ustedes de frente, ¿ok? ¿Se acuerdan la foto que les puse donde veíamos todos los núcleos? Pues esto es muy semejante. Entonces, vean, como les decía, los ventrículos, ahí los ven, y vean cómo hace prominencia, como les decía, la cabeza de quién? ¿Del núcleo cauda? Aquí se ve como abultado, ¿sí lo ven? O sea, no vemos un triángulo bien hecho, sino que tiene esta, este, como si estuviera embarazado, ¿no? Aquí, ¿ok? Entonces, lo ven, aquí está en azul. Y luego tenemos esto, fíjense, aquí viene lo que es la sustancia blanca, ¿sí? De lo que es lo, este, la, vemos la corteza y la sustancia blanca del lóbulo parietal, y esta sustancia se continúa aquí como una banda. Esto negro, ¿qué será? La cápsula interna. Entonces, aquí se los marque como en verde, ¿ok? Y luego vemos estas dos cositas que vendría siendo lo que vimos del núcleo lenticular. La parte más externa, ¿sería quién? El putamen. Y lo de adentro, el globo. Entonces, el globo pálido. Aquí tienen todas las estructuras. Entonces, así es como lo venían en la imagen, y así es como se lo tienen que imaginar, ¿ok? Ahora vamos a ver este corte, ¿sí? En este corte, pues, estamos viendo a la persona de perfil. Entonces, un corte sagital. Y lo único que nos podemos orientar, este como huevo, ¿qué es? El tálamo. Y como vimos, la seca está arriba, que viene siendo el piso, dijimos, de lo que es el ventrículo lateral. Entonces, nos imaginamos que esto azulito aquí es, ¿quién? El núcleo caudal, ¿sí? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya más o menos orientamos la anatomía y cómo se ven. Ahora vamos a ver cómo se conectan. Bueno, entonces, dijimos son núcleos. Entonces, estos núcleos van a tener fibras, tanto que le llegan como que salen de ellos. Entonces, los vamos a dividir. Aquí les puse las conexiones del cuerpo estriado. Entonces, ¿ya se acuerdan quién es el cuerpo estriado? O el mío estriado. Ok. Bueno, entonces, los nombres de las fibras les van a decir de dónde a dónde va. Entonces, el nombre va a decir dónde inicia y dónde termina. Entonces, estamos hablando del cuerpo estriado. Yo me tengo que localizar en el cuerpo estriado, ¿sí? Entonces, si la vía dice córtico estriada, quiere decir qué. Que viene de dónde. De la corteza a dónde. Al estriado. Estoy hablando del estriado. Entonces, yo soy. Viene de la corteza. Entonces, me está llegando. Entonces, es una fibra aferente. Ok. Tálamo estriado. ¿De dónde viene? Del tálamo. Si estuviera yo en el tálamo, sería el robo. Diría que es eferente. Ok. Entonces, depende de dónde me esté localizando. Estoy hablando del estriado. La tálamo estriada, entonces, es vía aferente talámica. Ok. Si dice negro estriada, de la sustancia negra, le está llegando al estriado. Y si dice tronco encefálico estriada, pues, ya se lo está diciendo. Viene del tallo cerebral hacia allá. Ok. Ahora, las fibras diferentes. Quiere decir, estoy en el estriado y ahora, ¿hacia dónde voy? Ok. Entonces, si dice estriado palidal, ¿a dónde va? Del estriado al globo pálido. Y estriado nígrica, del estriado a la sustancia negra. Entonces, el nombre les va a decir, pero ustedes tienen que saber de dónde estamos hablando. Ajá. O sea, si les dicen la vía aferente del cuerpo estriado, pues, entonces, se están ubicados ustedes en el cuerpo estriado. ¿Sí? Es diferente a que les dijeran la vía aferente del cortical. Pues, entonces, si dice córtico estriado, pues, entonces, es al revés. Ok. Entonces, tienen que saber de dónde viene. Y el nombre se los dice. Bueno, ahora nos vamos al globo pálido. Ok. Entonces, ahí dice, fibras aferentes, estriado palidal, ¿qué quiere decir? Que está recibiendo fibras desde el cuerpo estriado. Ok. Y si son eferentes, pues, ahí dice pálido, uva. O sea, es como si se estuvieran yendo del globo pálido. Y aquí están varias. Dice, la salenticular va hacia el tálamo. La fascícula lenticular va al subtálamo. Y las pálido-tegmentarias, ¿a dónde irán? Al tegmento. ¿De quién estamos hablando? Del tallo cerebral. Ok. Entonces, quedan claras. Digo, esto la tienen que ir aprendiendo poco a poco, pero es para que se las vayan localizando. Bueno. Entonces, ya vimos las conexiones. Ahora, cuando hablamos de conexiones, ¿qué quiere decir? Como cuando enchufamos algo. ¿Sí? Es como un aparato para que funcione. Lo tengo que conectar. Bueno, ¿cómo se conectan las cosas en el sistema nervioso? Con la sinapsis. Ajá. Son uniones que se hacen entre neuronas para que, ya sea que se existen o se inhiban. ¿Ok? Entonces, para una sinapsis necesitamos dos neuronas. Una neurona presináptica, ¿qué quiere decir? Esta es la unión. Sinapsis es unión. ¿Ok? Entonces, si digo presináptica, ¿qué quiere decir? Antes de la unión. Y posináptica, después de la unión. Bueno. Pues, entonces, aquí y en todo el sistema nervioso vamos a estar de estas neuronas. ¿Ok? Aquí les pongo, ¿por qué? Porque tenemos que entender cómo funcionan los núcleos grises. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar las neuronas y vamos a necesitar, ¿qué otras cosas? Cosas que transmitan. O sea, como un mensaje. Vamos a suponer, estamos nosotras dos. O le hablo o le escribo, ¿no? Para que ella entienda lo que le quiero decir. ¿Sí? Entonces, el mensajero son estos. Ajá. Entonces, por medio de estas sustancias, son de los neurotransmisores. Es como si fueran cartas o lenguaje para que se entienda una neurona con la otra. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se comunica con qué? Bueno. Pues, obviamente, se tiene que comunicar los núcleos grises entre ellos y con lo que está afuera. ¿Ok? Entonces, tenemos dos vías. No sé si esas ya se las explicaron o la abierta. ¿Vieron algo o nada de las vías? ¿En clases anteriores o todavía no? ¿Nada? No habla. ¿Sí o no? Puede ser, sí, no entendimos o no me las han dado. Pero sí les dieron algo. Ok. Bueno, a ver si vamos a tratar. Se los voy a tratar de explicar lo más coloquial que se pueda para que lo podamos entender. Bueno, de la vía directa. Este cuadrito no lo tenemos que aprender, ¿no? Entonces, en la corteza está involucrado el cuerpo estriado y está involucrado el globo pálido, pero la parte interna. Y el tala. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a explicar. Lo que tienen que recordar es la vía directa. ¿Para qué nos sirve? Para ayudar al movimiento. O sea, para movernos más. Ajá. Así como niño y quieto. ¿Ok? Y la otra vía, la indirecta, es lo contrario. Es para inhibir el movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener como un control entre las dos cosas para funcionar adecuadamente. Esto a mí me recuerda como cuando estamos aprendiendo a manejar. ¿Algunos de ustedes ya manejan o la mayoría ya maneja? ¿Quiénes ya manejan? A ver, levanten la mano. ¿Ustedes recuerdan cuando aprendieron a manejar? ¿Sí? Pues nosotros, por ejemplo, si es un coche estándar, sí, tenemos que saber qué tanto aceleramos y cuándo sacamos el freno. ¿Qué nos pasaba cuando empezábamos? Como que, así como decimos vulgarmente, el coche se nos jaloneaba. ¿Por qué? Porque como que no teníamos la sutileza de cómo meter el acelerador y sacar el freno. Si le aceleramos mucho, pues el coche se va rápido y si frenamos, pues nos vamos de frente. Entonces, esa parte es como si fueran así los núcleos grises. La corteza viene siendo como el automóvil. Se va a mover, pero si no lo controlamos bien, pues se va a arrancar muy fuerte o se va a detener o nos vamos a ir de frente. Entonces, esto más o menos funciona así. Aquí voy a tratar de explicárselo. Ojalá que lo entendamos porque es un poquito complicado. Bueno, vamos a hablar de la vía directa. Entonces, para que se mueva, no se mueva nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahorita les digo, levanten la mano. Sí, la mano derecha. Bueno, pues entonces la corteza tiene que darle la orden a través de su relevo, que es el tálamo. Decir si se puede, pasa la vía y se va hasta el músculo y levantamos la mano. Para levantar la mano, unos músculos van a tener que flexionarse y otros van a tener que contraerse. Entonces, unos van a hacer una función que facilita y otra que se inmira. Eso lo va a llevar a cabo los núcleos grises. ¿Qué tanto necesitamos que una parte se flexione y otra se extienda? Bueno, quien controla que el movimiento no se haga, porque hagan de cuenta que el tálamo es como si fuera un niño inquieto. Aquí trajeron un niño, no se va a quedar sentado, va a andar corriendo ahí entre todos. Ese niño inquieto es el tálamo. La corteza es como si fuera la mamá. Y da cuenta como yo, si trajeron un hijo, pues no puedo darles la clase y sigan corriendo aquí. Entonces, como que me estimula. Bueno, entonces ese viene siendo el tálamo. Entonces, la corteza va a estar estimulada por el tálamo. Y la corteza es la que a través de la vía piramidal va a hacer los movimientos. El que dice estate quieto es el globo pálido interno. Entonces, viene siendo como un candado para el tálamo. Para decirle que no se mueva. No me estimules a la corteza, que no se mueva, que se esté quieto. Así como ahorita ustedes la mayoría están quietecitos. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo hace el globo pálido? Para poder decirle al tálamo estate quieto. Bueno, pues dijimos que habían dos tipos de neurotransmisores. Entonces, si quiero inhibir al tálamo, que se esté quieto, ¿qué le voy a dar? Glutamato o GABA. GABA, porque es el que le inhibe. Entonces, el globo pálido le pone un candado a través del GABA. ¿Ok? Hasta aquí estamos entendidos. Bueno, entonces, ¿cómo hace la corteza para moverse? Dijimos que uno es para moverse y otro es para quedarse quieto. Bueno, entonces, nosotros decimos, bueno, me dicen, levanta la mano. ¿Sí? Entonces, la corteza recibe la señal de, tiene que levantar la mano. Entonces, le avisa al núcleo estriado. ¿Ok? ¿Cómo le avisa? Con una, algo que haga, que haga el movimiento, ¿no? Entonces, va a ser algo excitatorio. Lo que está en verde, excita. Lo que está en rojo, inhibe. Entonces, a través del glutamato le va a decir al núcleo estriado, necesitamos movernos, ¿sí? Entonces, el núcleo estriado le va a tener que mandar, como el globo pálido está funcionando y está frenado, le va a decir, ya no necesitamos que lo frenes. Le tiene que poner un alto y decir, ya. O sea, deja un poquito de libertad. Algo así como ustedes cuando le dicen a la mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? Le dicen sí o le dicen no. Entonces, pues, si ya quieren que madure, pues le va a decir, bueno, dale chance, pero le pones horarios, ¿no? Entonces, eso va a ser. Entonces, el núcleo estriado va a inhibir al globo pálido y entonces al inhibir, que es el que tiene frenado o cerrado el candado de la puerta para que no se salga, se lo abre. Y entonces el tálamo dice, ahora sí, ¿no? Ya me dieron chance. Entonces, a molestar a la corteza y la corteza a indicarle a los músculos que brinquen y que hagan lo que quieran. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Pero entonces esto sería lo más sencillo. Entonces, ¿qué tienen que ver las otras dos cosas? Dijimos que está la sustancia negra y está el núcleo subtalámico, ¿ok? Entonces, la sustancia negra, ¿cómo funciona aquí? Bueno, la sustancia negra es como, ahí como medio metiche de decir, bueno, vamos a darle chance, pero con controles, ¿no? Entonces, la sustancia negra no usa ni glotamato ni GABA. ¿Qué usa la sustancia negra? Dopamina, ¿sí? Y esta sustancia negra también va a controlar, ¿sí? Entonces, va a mandar la dopamina hacia el núcleo estriado a través de los receptores D1, acuérdense, en la vía directa D1, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a hacer? Si ella le da al núcleo estriado un estímulo, entonces el núcleo estriado, pues, va a reforzar todavía más el candado para el globo pálido. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a decir, pues, le quitas el candado al globo pálido, que era el que ponía la llave, le da toda la libertad y entonces refuerza todavía más la libertad. Entonces, ¿qué va a hacer el tálamo? Pues, tiene todo. Así es como si le dijeron, ustedes pueden ir de fiesta y si quieres llega hasta el lunes, ¿no? Te fuiste desde el viernes, ¿no? Entonces, refuerza esta parte y hace lo que quiere. Por eso les puse aquí como coche de carreras, porque entonces el tálamo tiene carta abierta a hacer lo que quiera. Y entonces los movimientos, la corteza motora está toda estimulada, los movimientos están al máximo, por ejemplo, cuando quieren bailar, ¿no? Entonces, ahí se requiere muchísimo movimiento. Entonces, el globo pálido está afuera, hay cuentas, si la mamá es la enojona, la guardaron y el papá dio permiso, ¿no? Entonces, hace lo que quiere, ¿ok? Pero también la sustancia negra dice, no, ya nos estamos pasando, o sea, no hay que darle tanto chance. Entonces, aquí es donde entra el núcleo subtalámico, ¿sí? Cuando la sustancia negra se hace consciente y dice, no, ya, o sea, di demasiado permiso, ya esto se volvió la loquera. Entonces, le mando una señal al núcleo subtalámico, ¿sí? ¿Y para qué? Para que el núcleo subtalámico le ponga un freno a ella. Es como cuando le pedimos ayuda a la mamá, al papá, y le decimos, oye, ya el hijo ya no me obedece. Entonces, entra el papá para que él ponga el orden, ¿sí? Entonces, le manda una, una, este, una señal para que el núcleo subtalámico, perdón. ¿Qué hacemos aquí? ¿Actualizar? ¿Le cierro nada más? Ok. Ok. Bueno, entonces, la sustancia negra le manda una señal al subtálamo para que él mismo le diga, ya, vamos a poner un freno, y esto se detenga, haya un poquito, la sustancia negra ya no le mande refuerzo, y simplemente se disminuyan un poco los movimientos, ¿ok? O sea, todavía queda un candado, pero no el doble permiso de hagan lo que quieran. Entonces, es la forma en que, es como cuando el acelerador, seguimos acelerando, pero si vemos que estamos acercando, le bajamos, pero sin dejar de acelerar, ¿ok? Entonces, esto les decía que es como manejar, ¿ok? Entonces, así es como funciona la vía directa. Ahora, vamos a ver cómo funciona la vía en directa. Espero que me dé tiempo en los cinco minutos. Ajá. Y cuando el acelerador, digamos que la paciente sí, entonces, ¿es que sigue usando la dopamina o el acelerador? Ella siempre usa la dopamina. Aquí ahorita lo vamos a checar en la segunda parte, ¿ok? El núcleo estriado es el que usa, si es inhibidor, va a ser o GABA o glutamato. O sea, GABA inhibidor y glutamato excitador, ¿ok? ¿Ya? Pues, si quieres, sí, por favor, para que podamos explicarle. Si no nos distraemos. Hasta ahorita vamos bien. Todo más o menos entendido. O sea, no está fácil, pero espero que lo vayan entendiendo. A ver si ya se conectaron la mayoría. Sí, todavía no se conectaron. Déles un momentito. Ah, ¿no? ¿No? ¿Al que mandé? Sí, porque Fanny me hizo que ya nos metiéramos al otro. Ay, que es todo el relajo de la tecnología. Sí. ¿Me hizo un momentito? Sí, esperemos un momentito. A ver si mientras prendieran el aire. Déjame ver si lo prendo. Pues si damos cinco minutos en lo que se conectan. Igual sí. En lo que se terminan los tacos, los que se los están comiendo, ya no supe quién traer. Esperamos tantito en lo que se conectan sus compañeros, ¿ok? Bueno, hasta ahorita alguna duda. O va más o menos entendible, ¿sí? Bueno. Gracias. 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 O sea, son dos pedales diferentes. Entonces, al estimular el núcleo estriado, lo que va a hacer es que el núcleo estriado produzca menos GABA. Entonces, al producir menos GABA, va a, ¿a qué hacer? A disminuir la señal que inhibe al globo pálido externo. Entonces, que también se va a disminuir a nivel del núcleo subtalámico y entonces esto va a hacer que el globo pálido interno disminuya su función otra vez. Y entonces que le dé permiso al tálamo de empezar a hacer nuevamente movimientos. Entonces, si se fijan, las dos vías son muy parecidas. La única diferencia es que aquí entra el globo pálido externo que en la otra no. ¿Ok? Pero los componentes son muy semejantes. ¿Ok? No sé si queda claro así con los esquemitas y los candados para que lo puedan entender. ¿Ok? Bueno, entonces ahora pasamos con todo esto que vimos de conexiones. ¿Sí? Vamos a pasar a esto. ¿A qué funciones tienen los núcleos grises basales o ganglios basales como normalmente lo vemos? Entonces, realmente esto es lo que van a hacer es un control sobre el sistema motor. O sea, una cosa mueve y el otro es como el pipitero de a ver cómo lo mueves. Si rápido, lento o se queda parado. ¿Ok? Entonces, esa es la función principal, la función motora. ¿Sí? Entonces, es la vía realmente extra piramidal. Tiene una función de control. ¿Cómo llevan los controles? Pues a través del cálamo y a través de las sensaciones que percibimos para saber si nos movemos, si no hacemos en forma automática. Tiene la función cognoscitiva, sí, porque también está relacionado un poco con la memoria explícita. O sea, con las cosas que hacemos es como les decía, como cuando ustedes aprendieron a manejar, pues ya entra la memoria, hacen las cosas como en automático. Y también tiene que ver con la parte emocional. Por ejemplo, yo voy manejando, alguien me grita, pues yo puedo decidir o le grito o me quedo callada y mejor me sigo. ¿Sí? Entonces, ahí entra un poco la emoción. ¿Qué cosa voy a hacer o cómo va a reaccionar nuestro organismo? Dependiendo de las cosas que tengan de emoción. ¿Ok? Aquí al lado les puse más o menos lo que hace. Entonces, dice, inicia el movimiento y el tipo de tono muscular. O sea, va a estar blandito, va a estar fuerte. Les decía, para que se haga un movimiento, unas partes se tienen que poner flexibles y otras más rígidas. O unas tienen que extenderse y otras flexionarse. Son cosas antagónicas, ¿no? Entonces, eso lo controla los ganglios basales o núcleos lices basales. Entonces, lleva, como dijimos, el control del movimiento a través de la sensibilidad. Los movimientos automáticos, o sea, cosas que hacemos por emoción. O sea, si me pica, me retiro y cosas instintivas y aprendidas. Y movimientos asociados, por ejemplo, el braseo. Esto es importante porque hay enfermedades en las que está alterado esto. Y es uno de los signos que vamos a observar que se pierden. ¿Ok? Bueno, ahora ya vimos cómo funciona, de qué está compuesto. Ahora vamos a ver qué cosas se descomponen cuando no funciona adecuadamente esto. Entonces, tenemos trastornos del movimiento. Tenemos dos tipos. Cosas que estén aumentadas, como dijimos, el niño travieso que anda brincando por todos lados. O el que se queda quieto, ¿no? Y entonces nos preocupamos por las dos cosas. Si está inquieto, se puede lastimar. Y si no se mueve, dice, no, pues si es un niño, no tiene que estar totalmente quieto. Entonces, puede ser movimientos hiperquinéticos, hipocinéticos. Pero también puede haber que se pierdan cosas automáticas. Como que, como dijimos, como la mímica. Hay cosas que hacemos cuando estamos hablando. Gesticulaciones que no las pensamos y que solitas se hacen. O los movimientos asociados, como les decía, cuando ustedes caminan, brasean, ¿no? Hay trastornos del tono. Puede estar aumentado o disminuido. O sea, sentir el cuerpo rígido o muy blandito. O trastornos de la postura, como se llaman las distoniales. Ahorita los vamos a ver todo esto. Bueno, cuando nosotros estamos en el consultorio, desde que el paciente llega, nos tenemos que fijar. Normalmente, pues, va a llegar porque tiene un problema, ¿no? Entonces, vamos a observar desde cómo se le ve la cara. O sea, si tiene mímica, si está como acartonado, si hace como movimientos anormales, como los tics. Tenemos que ver si hace alguna forma de caminar anormal, si le tiemba alguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. Ya que lo estamos explorando, vamos a hacer que camine, que se mueva, que gire en sí mismo. Porque cuando nosotros tenemos alteraciones de esto, no podemos caminar y darnos vuelta rápidamente, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver. Vamos a ver, como les decía, si le tiembla la mano. Hablando, por ejemplo, de los de Parkinson. Ustedes observan que les tiembla la mano. Entonces, desde que va llegando, lo observan, ¿ok? Vamos a hacer que dibujen cosas o que escriban. Y vamos a ver si pueden hacer movimientos especiales. Vamos a hacer algunas maniobras para ver qué movimientos o cómo reacciona su cuerpo. Cómo lo sentimos en tono muscular, si tiene rigidez, si tiene algo que se llama la rueda dentada. Ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Y trastornos de la forma de la postura. Por ejemplo, si alguien tiene alterado el tono y va con el cuello checo, alguna vez les habrá pasado que se duerme mal y quedan así. Entonces, pero que quieren enderezarlo y no pueden, pues tienen una distonía, ¿ok? Porque de un lado está contraído y del otro no se relaja. Entonces, se quedan con el cuello así todo chuequito, ¿no? Y cómo caminan. Entonces, todo eso lo vamos a observar desde que el paciente ingresa. Y también cómo habla. Si tiene alteraciones, pues también el lenguaje no va a ser normal, ¿ok? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Bueno, les ponía la primera señora que se ve ahí. Dice hipomimia. O sea, que está hablando, pero casi no gesticula. Es como si estuviera hablando con la cara cartonada, ¿no? Entonces, casi no se le mueve, no mueve las cejas, no mueve los párpados. Está casi sin arrugas. Así quisiéramos estar todas, pero no por enfermedad, ¿verdad? Entonces, así. Entonces, tiene disminuida la mímica facial. Luego, pues sí. Pues ahí abajo, pues el temblor, ¿no? Entonces, puede tener temblor de sus manos, sus piernas. Entonces, lo vamos a observar. Les puse, por ejemplo, el dibujo del espiral. Digo, a menos de que sea un menor y no sepa dibujar, pues normalmente podemos. Si es un dibujo en espiral, lo puede hacer. Pero ahí ustedes pueden ver cómo le tiembla la mano. Y le queda toda chueca la espiral. Tenemos la marcha. O sea, vemos cómo se acomoda el paciente. Si va viendo hacia abajo. Si está caminando pasos cortos. Si abre demasiado los pies. Si le decimos camine hacia el fondo del consultorio. Y de hace vuelta. Y pues se queda trabado y no puede dar vuelta. Pues estamos viendo que hay un problema. O lo que vemos aquí, la rueda dentada. Que es, ya lo habíamos visto antes cuando vimos lo del tálamo. Que es cuando se queda como trabada una articulación. Y entonces, cuando queremos bajarla nosotros. Como tengo el brazo así y lo quiero bajar. Pues va bajando como en pasos. Como si fuera cayendo por engranes o en escalones. Entonces, ahí ese es el signo de la rueda dentada. ¿Ok? Bueno, ahorita ya vamos a empezar con las enfermedades. Ahora sí, ya la patología. Ya avanzamos un poco con la anatomía. La fisiología. Lo que vamos a ver en la exploración. Y ahora vamos con las enfermedades. Que afectan directamente a los núcleos grises basales. Bueno, uno de ellos es la corea. ¿Sí? La corea, como ahí lo dice. Es un trastorno motor causado por movimientos involuntarios. Y que son frecuentes, rápidos, entrecortados, irregulares. Que no son repetitivos. O sea, puede ser diferente. ¿Sí? Y el paciente hace normalmente muecas rápidas. Corea, como a qué nos suena. Digo, movimientos coreicos. Como a qué le suena. Como que el paciente está bailando. ¿Sí? Entonces, si ahorita entrará alguien y está como haciendo movimientos raros. Pues diría, bueno, está medio loco o está enfermo. ¿No? Porque pues no. O sea, enfermo de los núcleos. Basales, ¿no? Entonces, empieza a mover todo. Y nosotros, pues, como si fuera un títero, ¿no? Entonces, se ve como raro. Entonces, aquí la lesión está dada en el núcleo caudado. Y tenemos dos tipos de enfermedades. La corea de Sindenham y la de Huntington. O sea, los signos son iguales. Pero lo que es diferente es que lo provoca. Vamos a hablar primero de la corea de Sindenham. Como aquí lo pongo, es lo que se conocía como el baile de Zambito. Ajá. Entonces, es una enfermedad que se provoca en niños. ¿Sí? Y en la que existen movimientos, como ya lo dijimos, tipo coreicos. Pero, este, es una complicación de la fiebre reumática. ¿Ustedes se acuerdan de qué es la fiebre reumática o no? Sí. Ajá. O sea, de la faringe, ¿verdad? Eso es que cuando ese bicho se nos va a otro lado, puede afectar al corazón. O como en este caso, afectar al cerebro. Ajá. Entonces, ese bichillo se nos mete y se nos va al cerebro. Y entonces, pues, se le ocurre irse a los ganglios vajales y destruirlo ahí. Y entonces, nos provoca esta enfermedad. Bueno. Aquí les puse más o menos la descripción inicial. Fíjense. Llama la atención. Fíjense lo que decía Sindenham. Dice, hay un tipo de convulsión. O sea, él le llamó convulsión. ¿Por qué nosotros cuando decimos convulsión? Pues, el del ataque de la epilepsia, ¿no? Él decía así. Hay un tipo de convulsión que ataca niños y niñas a partir de su décimo año. Fíjense. Él ya lo describe. O sea, hasta la pubertad. O sea, niños pequeños y adolescentes. Se manifiesta mediante una cojera inicial o inestabilidad en una pierna que el paciente arrastra. ¿Sí? Las manos no pueden pararse un momento. Pasan de una posición a otra con un movimiento convulsivo por mucho que el paciente intente detenerse. Y ahí están sus dibujos que puso. Entonces, parece que el paciente está como bailando. ¿Sí lo ven? Entonces, él ya lo describía así. Esa interpretación, pues, está muy descrita, aunque no era una convulsión como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, la otra corea es la de Huntington, ¿ok? Esta es un trastorno hereditario y es autosómica dominante, pero ligada al cromosoma 4. Está relacionada también con déficit mental. O sea, está peor, ¿no? Porque pueden tener retraso o demencia los pacientes. Se presenta en la vida adulta. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia. O sea, el otro es más en niños, este es en adultos. Este no es por causa infecciosa. Esto es hereditario. O sea, lo puede transmitir. La de Sineham, ¿no? O sea, el paciente lo tiene y aunque llegara a tener hijos, no se lo va a transmitir. Pero aquí sí, ¿ok? Aparecen movimientos coreiformes, extremidades y muecas faciales. Ahí le puse unos dibujitos para que ustedes vean cómo son las muecas y cómo se mueve todo el cuerpo. Y dice, se produce una demencia progresiva y pérdida de la memoria, ¿ok? Entonces, déjeme ver si corre esto para que lo podamos ver. Espero que sí se vea. ¿Para subirle el volumen? Ah, ya vi. Porque si no, no van a... A ver, ¿lo paramos? ¿No se va a ir? No sé. Bueno, si no, lo lean, por favor. Ajá. Léanlo, por favor. Sobre todo lo que quiero es que vean los movimientos, ¿ok? ¿Ok? Vean las muecas ahí y los movimientos del paciente. No, 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 no. No, 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 no. Es mejor ver una imagen que hablarles de cómo es. Ahí pueden ver ustedes cómo son los movimientos. Sí me gustaría que podamos resolver lo del sonido. ¿No se puede? Porque en las otras sí necesitan escuchar lo que dicen. ¿Hay alguna forma? No. ¿Por qué no escuchamos? ¿Sus compañeros en lo virtual sí escuchan? Bueno, pues también podemos, o los bajan ahorita y ya los bajan, ¿no? Bueno, a ver, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de otra enfermedad, la tetosis, ¿ok? Esta consiste en movimientos retantes lentos, ¿sí? Y sin osos que afectan principalmente los segmentos distales de los miembros, ¿ok? Entonces, todos estos son muy semejantes. Lo único es lo que vamos a identificar por la forma en que se ven. Aquí sí es muy importante la clínica. Y aquí lo que está degenerado es el globo pálido, ¿ajá? Está entre los dos, puntámen y globo pálido, ¿ok? Bueno, déjenme ver si podemos ver el video. Y observen. ¿Vieron las muecas que hacía la, en la Corea? Es como baile, ¿ajá? Y aquí van a ver ustedes cómo se mueve. Aquí yo les podría decir que el brazo parece una serpiente, para que lo recuerden. A eso se le llama a tetosis, ¿ok? Generalmente es un solo miembro el que está afectado. Y el movimiento, fíjense, es un poco más lento. Y con movimientos parecidos como de una serpiente, ¿ok? Bueno, aquí es donde me preocupa porque no van a poderlos ver. Bueno, lo otro, sí. A ver si quieres, por favor. Tenía dudas si sus compañeros, cuando transmite, si lo escuchan o no escuchan nada. Pero el video, ¿no? ¿Cuál es la bocina estrella? ¿Cómo se llama? Porque ya aquí están. Creo que es este Infocus. Ah, sí, Infocus es el proyecto. Problemita, ya se puede escuchar. ¿Dónde está, doctor? A ver si se escucha. Primero que digo. Se escucha. Es que creo que tienes que contar. Ahí está. Bueno, se tiene voz. Pero no sabemos si los de aquí escuchan. Pregúntales. ¿Nos escuchan a nosotros? ¿A ustedes sí los escuchan? Oigan, si me escuchan. Digo, este, si pueden escuchar, ¿no? ¿No? ¿No escuchan? ¿No? ¿Cómo se hace el entero también? No, pues, lo dejo de compartir. ¿Qué es lo que pasa a la pantalla? Bueno, en el... ¿Es la flechita, ¿verdad? Ajá. ¿Aquí no? Ajá. y después le pongo opciones avanzadas en la flechita en la flechita a ver a ver si ahora sí ya pregunto entonces otra vez ya va, ahí ahora comparte si, no, ahí compré si, a ver pero ahora yo nada, le voy a poner de aquí a aquí porque es muy delicado vuelve, no, ahí no se mueve quítale el este el cable vamos a hacer prueba a ver si se escucha chicos, ¿ustedes escuchan el sonido del video? sí, escuchamos ah, ok, que sí lo escuchan perfecto ya, lo he logrado ok bueno, pues gracias por la paciencia bueno, vamos a ver si esto funciona sí, doctora, yo creo que ya me voy hacia abajo aquí sí, sí, con las flechitas o también con el mouse tengo que quitarle lo que está señalado bueno, este ya lo vimos a ver chicos ya se sientan por favor vamos a continuar bueno ahora vamos a hablar de los tics este es uno de los movimientos que es más frecuente de hecho cualquiera de nosotros cuando han tenido ansiedad pues hemos este tenido ese tipo de de movimientos el más frecuente sí le pongo a cerrar es que mire ah, ya se te desconectó otra vez bueno, mientras les sigo diciendo perdón, otra vez desconecto aquí creo que no se me da miedo no, aquí no lo poníamos no, ni de nosotros pero como que es mala suerte esta hora porque no sé qué pasa pero las horas ya no más faltan sí, ya faltó poco ahí está ya bueno, a ver sin mover nada ahí sí bueno, entonces les comentaba de los tics entonces nos ha pasado a cualquiera que tenemos un movimiento involuntario el más frecuente pues es en el párpado sobre todo cuando han estado estresados mal dormidos pues se tiene movimientos o a veces en la boca como que jala el musculito el problema es cuando tenemos muchos movimientos entonces y que son demasiado potentes y no los podemos controlar entonces representa ya un problema para el paciente que tenga movimientos que no le permitan hacer su vida cotidiana entonces la descripción como tal del tic es una contracción motora breve rápida recurrente estos tienden a presentarse de la edad más frecuente de 2 a 15 años aunque se puede presentar en cualquier edad y les digo está asociado mucho al síndrome de ansiedad cuando son múltiples los tics y que presenta una enfermedad ya grave si le conoce como síndrome de Tourette este se acompaña a parte de los tics con movimientos guturales gritos no pueden tienen tendencia a la agresividad pueden golpear a las personas sin quererlo de hecho cuando entra la corteza motora se da cuenta y las personas hasta piden disculpas vamos a ver si podemos ver el video perdón que aunque esté en inglés lo podamos ver hasta acá no I guess Tourette's are so hard to understand because, you know, you can ice skate. Fuck off! And yet you can do that. No! And you can dance. How can you do that if you've got these tips, these uncontrollable tips? I guess if I set my mind to something and really focus on it, I can do it because it makes me... What's the word? Sorry. Okay. I think it is the love of what she's doing. She... It distracts my... It distracts my... Sort of my tips and I focus on something else. Sorry. Anything that comes from it within, I think. The ice skating, the dancing, the singing... All comes from her heart. Yeah. Lee, what is it that's really upsetting you right at this moment? Seeing her like this... It's the last thing a parent wants is for their perfect child. When I had Bianca, I just looked at her and couldn't believe that something's so perfect. I made that. And then there's something to go wrong. It's a nightmare. I never want that for my child. I love her. Love her so much. Well, imagine the life of a person, both for the mother and for the daughter, this. So, they're very discapacitant, because they can't really do it. They can't really do it. They can't do it. They can't do it. They can't do it. So, until then, if you guys look at her, when the lady's got to the mother, she sees it because the cortex works and she says she's got to do it. But she can't control what she does. She's got to be scared, she's got to go, she's got to go, she's got to go, she's got to go. She's got to go, she's got to go. She's got to go, she's got to go. Ay, perdón. A ver, bueno. Entonces, vamos con otro de los movimientos. Ya llevamos Corea, ya llevamos Valimo, llevamos los TICs. Perdón, llevamos los TICs, ahora vamos con Valismo. Entonces, el Valismo es movimientos indefinidos, también incontrolables en todo un miembro. Puede ser hasta la mitad del cuerpo, ¿sí? Están relacionados con la Corea y con la tetosis. Es como las variantes, pero en este, en el Valismo, el movimiento que lo caracteriza es que es como si estuviera lanzando algo. Ahorita vamos a ver un video de eso. Generalmente es de un solo lado, no es como la Corea que es bilateral, ¿sí? Y la lesión está en el núcleo subtalámico. Vamos a ver si podemos ver el video. Fíjense cómo hace el movimiento. A diferencia del otro que parece como que está bailando, como si fuera un títere que se está moviendo. En este solamente está afectado el brazo y el movimiento es así como si fuera de béisbol, de aventar la pelota, ¿ok? Vamos a observar. Si se fijan es una poquito combinación en la Corea porque es un movimiento como avanzando, como las gitanas, ¿no? Pero también hizo movimientos como serpenteantes. Entonces, la combinación de ambos nos da esto, ¿ok? Valismo. Dejen ver si puedo pasar a la siguiente. Ok. Ahora vamos con las distonías. Platicábamos un poquito de cuando nosotros nos quedamos mal dormidos y que nos quedamos chuecos del cuello. Pues eso es una distonía. Tenemos una parte contracturada y la otra más relajada, ¿no? Entonces, la distonía, como su nombre lo dice, es una alteración en el tono muscular o del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos. Provoca lo que nosotros comúnmente le llamamos las torsiones. Y la más frecuente, pues, es la de la parte cervical, que yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha llegado a pasar cuando nos dormimos mal. Entonces, puede afectar a un solo músculo, a un grupo de músculos o a varios músculos. Dependiendo de qué es lo que se afecte, pues, es como se va a llamar. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta porque va a haber una actitud o una postura anormal, ¿sí? Aquí les puse algunas de las más significativas. La primera, pues, es la cervical, es la más frecuente. Por ejemplo, los bebés los podemos observar, sobre todo cuando tenemos lesiones por el nacimiento, por ejemplo, pueden quedar con lesiones, como vemos, en donde tienen la cabecita como inclinada hacia un lado. Tenemos la otra, la del escribiente, parece, o sea, sin que tenga un lápiz, pues, parece la posición de la muñeca como si fuera a tomar una pluma o un lápiz para escribir. Y vemos, por ejemplo, en el adulto, como también tenemos las distonías en la parte cervical. Bueno, nosotros, ¿cómo vamos a clasificar las distonías? Recuerden, como les dije, siempre en medicina nos vamos a ir por la localización, por la forma o por donde se encuentran localizadas las cosas. Y aquí así lo vamos a recordar. Entonces, distonía, todas son las enfermedades del tono muscular o del movimiento. Pero, dependiendo de lo que afecte, la vamos a llamar así. Por ejemplo, distonía generalizada. Al decir generalizado, ¿qué pensamos? Que es la mayoría del cuerpo o todo el cuerpo. Distonía focal, que solamente una parte específica, como vimos, la del escribiente o la del cuello, ¿no? Eso es focal, solo una partecita. Distonía multifocal involucra dos o más partes del cuerpo, pero fíjense que no están relacionadas. O sea, por ejemplo, que tenga la mano describiente y que tuviera el cuello. Entonces, ya tengo dos zonas, eso es multifocal, o sea, dos focos diferentes. Segmentaria, afecta a dos partes adyacentes del cuerpo. Es la mano, el brazo, el antebrazo y el brazo, pues ya es todo este miembro, pues eso ya es segmentario, es un segmento, ¿ok? Y la hemidistonía, la palabra hemi, ¿qué quiere decir? La mitad. Entonces, la mitad del cuerpo está alterado. Entonces, quiere decir que brazo, pierna y el cuello de ese mismo lado están afectados. Entonces, si se fijan, los nombres se van a ir diciendo qué es lo que está afectado, ¿ok? Bueno, entonces, aquí les puse la más grave, es la distonía generalizada. Esta se identifica como la forma más importante y generalmente es hereditaria. Es muy poco común, gracias a Dios, y cuando se provoca, pues se llama así, distonía muscular deformante. Como afecta niveles, entonces el paciente se puede decir que está chuequito por todos lados, ¿no? Entonces, pues a veces ni siquiera se puede, como se ve ahí, o no se puede sentar, o no se puede parar, o está en una posición constante, pero imagínense si todo el tiempo estamos cargando algo o se ha contraído un músculo, que aparte de tener un problema de tono y de la forma en que se ve, ¿qué otra cosa creen que les pueda causar a estos pacientes? Imagínense si yo estoy cargando, por ejemplo, aquí me dejan con una cubeta. Yo tengo que mantener el tono para que la cubeta no se me caiga, entonces tengo que estar así. Si pasan dos horas con esto así, ¿qué me va a pasar? Cansancio y qué más. Cansancio y dolor. Entonces, estos pacientes, imagínense esta sensación que ustedes sienten cuando los dejan cargando algo o están presionando una sola cosa ahora en todo el cuerpo. Entonces, son de verdad enfermedades que a la persona la dejan con mucho, con una muy mala calidad de vida, sufrimiento para ellos y para la familia, porque ya no solamente es lo que ellos sienten, sino la persona acompañante o familiar, pues también sufre de ver lo que está sufriendo o lo que está viviendo su familia, como lo veíamos con la chica, ¿no? Entonces, la mamá ya no es que le duela que le den una cachetada, ¿sí? Sino le duele lo que le está pasando a la hija, porque sabe que no le está pegando porque se agrosera, sino porque está enferma y no sabe cómo ayudarla. Pero vieron en el mensaje que les dijo, la sigo amando, ¿no? A pesar de como esté de enferma o como esté comportándose, porque es algo que no es voluntario, ¿ok? Bueno, pasamos a lo que sigue, la última ya. Ya vimos todos los anteriores son trastornos de movimiento de qué tipo, rápido o lento, rápidos. Y eso se llaman entonces hipercinéticos. Ahora, hay una enfermedad que provoque lo contrario, o sea, que sea lento el movimiento, sí. Sería el Parkinson, ¿sí? Entonces, esto se le conoce más bien como hipocinético, pero ustedes dirían, bueno, ¿por qué es hipocinético y tiene temblor, no? Porque dirían, el temblor no es lento, pero aquí es más bien porque está disminuyendo el control y entonces hay temblor, ¿ok? Bueno, ¿cómo se define el Parkinson? Es una degeneración neuronal de la sustancia negra en menor grado del globo pálido, ¿sí? Hay disminución del neurotransmisor dopamina. Entonces, si estamos hablando de dopamina, ¿dónde está la enfermedad? En la sustancia negra, ¿ok? Y dice, se caracteriza por cuatro síntomas fundamentales, no quiere decir que sean los únicos. Pero entonces, ¿cuáles son los más importantes? Rigidez, o sea, que se pone, así como decimos, tieso el paciente. El temblor, que es el clásico. Pero, ¿qué tipo de temblor tiene el paciente? En reposo. En reposo. ¿Qué quiere decir eso, que es el temblor en reposo? Sí, o sea, estoy así quieta, sin hacer nada y me empieza así. A diferencia que si quiero agarrar esto, ¿sí? Si yo empiezo a temblar cuando quiero hacer esto, ese ya no es Parkinson. Si yo quiero tomar esto y empiezo a temblar, ese ya puede ser, por ejemplo, un temblor esencial. Pero si yo estoy así quieta y se me empieza a mover así, aquí, pues entonces estoy en reposo, ese sí puede ser Parkinson, ¿ok? Bueno, lo otro es asinesia o bradicinesia. La palabra asinesia, ¿qué significa? Movimiento. Si digo asinesia, que no se mueve. Y bradicinesia, que está disminuido. Entonces, puede ser que no se mueva o que sus movimientos sean disminuidos o lentos, ¿ok? Y obviamente, pues todo esto le va a generar trastornos psiquiátricos, ¿ok? A ver, déjenme ver si podemos ver este video, porque como dicen, una imagen dice más que mil palabras. La enfermedad de Parkinson es un trastorno crónico y progresivo del sistema nervioso central, de causa desconocida, y afecta a 1% de la población mayor de 60 años. Se produce cuando mueren las neuronas de una región cerebral conocida como sustancia negra, las cuales producen un neurotransmisor llamado dopamina. Cuando aparecen los síntomas, habitualmente ya se ha perdido más de 60% de estas neuronas. Los cuatro síntomas principales que caracterizan a la enfermedad de Parkinson son 1. Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cabeza. El temblor desaparece generalmente durante el sueño o disminuye con el movimiento intencional, consciente. 2. Rigidez de las extremidades y el tronco. La rigidez se vuelve obvia cuando otra persona trata de mover un brazo del paciente. El brazo se moverá con movimientos cortos y espasmódicos. 3. Bradicinesia. Esto es, lentitud en los movimientos. La persona no puede realizar rápidamente movimientos rutinarios. Las actividades antes realizadas con rapidez y facilidad, como asearse y vestirse, pueden tomarle varias horas. Y 4. Inestabilidad postural y deterioro del equilibrio. Esto hace que los pacientes se caigan con facilidad. También pueden desarrollar una postura encorvada, con la cabeza inclinada y los hombros caídos. Otros síntomas que pueden acompañar a la enfermedad de Parkinson incluyen depresión, dificultad para masticar y deglutir, cambios en el habla, alteraciones urinarias, estreñimiento, problemas para dormir, demencia y otros trastornos cognitivos. La enfermedad de Parkinson no tiene curación en la actualidad. Su manejo tiene como propósito mejorar o al menos mantener o prolongar la funcionalidad del paciente durante el mayor tiempo posible. Aun cuando la levodopa, asociada con carbidopa o con venceracida, constituye la base del tratamiento, en la mayoría de los casos su eficacia disminuye con el tiempo. La levodopa ayuda generalmente con la bradicinesia y la rigidez, pero los problemas como el equilibrio y otros síntomas no motores pueden no aliviarse en absoluto. Por otro lado, la levodopa no es un medicamento curativo, pues no sustituye las células nerviosas perdidas ni detiene la evolución de la enfermedad. Se pueden prescribir también medicamentos para tratar los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, tales como depresión y ansiedad. Por ejemplo, la depresión puede tratarse con antidepresivos estándar como amitriptilina o fluoxetina. La ansiedad a veces puede tratarse con benzodiazepinas, como el alprazolam. En todo caso, será el médico quien determine los fármacos y las dosis. La enfermedad de Parkinson no es fatal en sí misma, pero empeora con el tiempo. La expectativa de vida de un paciente con enfermedad de Parkinson es generalmente igual que para las personas que no padecen la enfermedad. Sin embargo, en las etapas tardías se pueden producir complicaciones como neumonía y caídas que pueden causar la muerte. Bueno, con esto se termina lo de la clase. Espero que haya sido entendido. Perdón, tantas pausas. Esto de la tecnología de plano creo que no se lleva conmigo, pero bueno, espero que haya quedado entendible. He recibido varios ya trabajos de ustedes. Los estoy empezando a revisar. Sí, lo leo todo. De todas maneras, ya vayanlos compartiendo para que les sirva a ustedes de repaso. Y yo los estoy leyendo. Bueno, les pido de favor cuando hagan trabajos, también ahí se ve, pues, es la presentación de ustedes. Hay unos que tienen unas faltas de ortografía. Yo creo que pues ya hasta la computadora les dice aquí en rojo esto está mal. Hay que ir poco a poco corrigiéndonos porque esto es nuestra carta de presentación. O sea, si nosotros hacemos un oficio de petición a algo y lo mandamos con faltas de ortografía, pues esa es la cara que estamos dando. Entonces, por favor, aparte de que aprendan mucho de anatomía, fisiología, recuerden que ustedes pues son la cara al exterior. Sí.